¿Qué tal chicos? Esperando que estén bien en casita también y reguardándose del coronavirus que nos hacía durante estos meses que hemos tenido bastantes problemas con ese coronavirus que no nos deja en paz Empezamos ya con la subida de Shadow of the Tomb Raider Estamos retomando las guías porque tuvimos que hacer un pequeño pause durante estos meses, producto del coronavirus Hacemos un pequeño resumen de las video guías que se están haciendo Como siempre, a partir de la guía número 1, que el idioma se puso en español y en latino Tanto sus títulos como las voces También que es el juego que estamos subiendo al canal prácticamente desde fines de diciembre del 2019 Corresponde a Shadow of the Tomb Raider, obviamente la saga Tomb Raider completa Y empezamos a partir de la guía 29 Que era el yacimiento petrolero Correcto A medida que avanza la guía Vamos a ir Caracterizando los enemigos que armas contienen, de hecho Y pequeños tips que siempre vienen de más No vienen nada de mal El yacimiento petrolero por venir se va a dividir en dos partes solamente Sí, pero bastante difícil a la vez Las dos más difíciles que me ha tocado hacer hasta el momento Recordar que las armas las perdimos por completo Tras un pequeño ataque que recibimos de parte de un helicóptero personalizado Nos atacamos por sorpresa Y seguimos avanzando Las armas las perdimos en el lecho del rey Amazonas anteriormente Las perdimos ahí Correcto Como ves en pantalla Yacimiento petrolero Comenzamos En la guía Las características del enemigo Las vamos a empezar a A decir desde acá Cuidado con este enemigo también Mucho cuidado Veo algo ¿Dónde? Mierda Falso positivo Algún animal Oye, ¿contaremos con esas luces o no? Si sigues molestándome nunca estarán listas No apurarse más de lo debido Hacer esto con calma El enemigo con lentes de visión térmica Tiene la posibilidad de descubrirte a través de la vegetación Así que no te sirve ocultarte a través de simples ramas Ya que te va a detectar sí o sí Tiene la opción de atacarlo desde arriba Recordamos hace bastantes días atrás Que el enemigo Marcado en rojo Llamará Llamará la atención El uno del otro Enemigos marcados en blanco No llamará la atención El número de enemigos y de tropas en el área Va a estar en descripción también La cantidad Queda un enemigo Con lentes de visión térmica Circulando por el área Así que Que no se te ocurra ocultarte en la vegetación Atácalo desde arriba Volverá pronto Probablemente Esperamos que se acerque Podemos armar una trampa en el cadáver Casi nos detecta él Para acabar con el último Utilizamos dos botellas Objetos de distracción A la vez Lanzamos una Para allá puede ser Y con la otra Lo rematamos Y con el mismo filo De la botella Lo ejecutamos de una Recogemos todo alrededor Que no se nos quede nada Por acá me parece que quedaban los últimos Y seguimos con el avance Esta primera parte De la guía 29 Consta de lo siguiente Eliminar la mayor cantidad De enemigos posibles ¿Sí? De hecho sí Maldita sea Usen los lentes Y encuéntrenla Y rápidamente Para ocultarse De los lentes de visión térmica Que usan ellos Puedes utilizar El mismo logo Que está ahí Para ocultarte Y rápidamente Ir a la vegetación La encuentro Y es historia Con cuidado Con calma Que no te deteste el enemigo ¿Y si se esconden? A menos que su escondite Bloquee completamente El calor que emita La veré No he escuchado nada Sobre los chicos del río Operación Lobo Solitario ¿Quién eligió ese nombre? Rápidamente Ocultarse nuevamente Saboteamos Este aparato Que está acá Para que se acerque uno Podemos activar Una trampa En el cadáver Para que se acerque otro Nos ocultamos nuevamente No es el momento De alejarse Se percató uno De hecho Más adelante Dos de hecho El que posee una escopeta En las manos Y De más adelante Se percataron ambos Si se percatan De tu presencia Simplemente Vuelve a esconderte Última oportunidad Ríndete ¡Alto! ¡Alto! ¡Voy a revisar! ¡Salve una vez! ¡Acabemos con esto! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Malditos bastantes! ¡Ay mierda! Te voy a echar un vistazo Será mejor que eche un vistazo Ah, sí ¡Vas a permanecer escondida abierta! ¡No! ¡Mantengan los ojos abiertos! ¡Recibido! Esperamos que se acerque Que se acerque a la trampa Y caerá dentro de unos momentos ¡Salve una vez! ¡Acabemos con esto! ¡Revisen la vegetación! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Terminemos esto! ¡Puedes hacer lo mejor! ¡Maldita sea! ¡La perdí! ¡No pierdas el control! ¡Ah, no! ¡No te preocupes! ¡Tómate tu tiempo! ¡No! ¡No pierdas el control de la roca! ¡Sal de una vez! ¡Acabemos con esto! ¡No te preocupes! ¿Dónde están los últimos? ¡No te preocupes! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¿Ese fue el terremoto? ¡Estoy cerca de una refinería! ¡Hay explosiones por todos lados! ¡No, Jonah! ¡Salta de este canal! ¿Qué? ¡Están escuchando! ¡Bien! ¡Te encontraré! La receta de un alucinógeno a veces se usa en las guerras. Y como ven, hemos descubierto un arma nueva, pero solamente un arco. Vamos a ver si encontramos algún fusil de asalto más adelante, una escopeta improvisada o acolchada. Los coleccionables como este tipo son muy pocos acá, son como 4 o 5 y nada más. Equipo Tao, Kroft se dirige hacia su posición. Repito, Kroft, va hacia ustedes. Esta flecha que vamos a tirar a las piernas, de hecho, pondrá nervioso al enemigo, que es una flecha especial. Lo pondrá nervioso y podrá empezar a matarlo, incluso a los suyos. No te ves muy bien. Cuidado, Kroft! ¡Eloquecido! ¡Dios! ¡Dios! ¿Y los refuerzos? Ahora lo que pretendemos hacer es llamar la atención de este enemigo que está acá. Para que nos dé espacio para cubrirnos de barro. ¡Aquí pasa algo! ¡El área está despegada! ¡Avisaré! ¡Recibido! ¡No tiene oportunidad! Armamos una trampa ahí. Eso debía funcionar. ¿Por qué no funciona? ¿Y los refuerzos? ¡Maldita sea! El problema no es el generador. ¡Mierda! Kroft llegará en cualquier momento. Estén alerta. ¡Mierda! Estoy harto de cubrir a esos idiotas. Ya llamamos la atención de dos más. Esperamos que se acerquen. Y lanzamos este objeto explosivo que construimos improvisado. Cúrate si es necesario. No tengo suficiente espacio para eso. ¡Esperen! Debemos asegurarnos de que siga ahí. ¡Enemigos relocalizados! ¿Por qué empiecen a correr? ¡No tenemos! ¡No más inmunidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Déjense de disparar! ¡Creo que se fue! ¡Mierda! ¡No vi a dónde fue! Este enemigo se va a acercar Y el ataque es por sorpresa ¡Eres consciente de que no tienes ninguna posibilidad! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes esconderte para siempre! ¡Estamos sufriendo bajas! Hay que averiguar qué diablos está pasando ¡Vamos! ¡Vente! ¡No tengo suficiente espacio para eso! La guía número 29 Que viene siendo esta que estamos realizando La dejaremos hasta un punto más allá Ya que la guía 30 Es más difícil ¡Jona! ¡Jona responde, por favor! No va a responder, Lara ¿Qué? Está muerto Ya puedes añadir a tu amigo Jona la lista de personas que has matado ¡Muérate, Rorick! Si quieres recuperar el cuerpo Está en la refinería Voy por ti Voy por ti La guía 29 la vamos a dejar hasta este punto ¿Sí? Recogemos este último objeto que está acá Y terminamos la guía número 29 Ya esperando que se haya hecho todo correctamente Sin ninguna muerte Nos vemos en la guía número 30 Que se va a hacer dentro de un momento Puede ser hoy mismo Nos vemos ¡Gracias!